Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial de nuevo. Muchas gracias por su presencia acá, por acompañarnos cada vez que estamos entregándole buenas noticias a la ciudad de Medellín. En este caso tiene que ver con el metro del 80. Ya no es ni tranvía, ni es metro ligero, es el metro del 80. Y primero hacer un poco de contexto en relación a qué nos encontramos cuando llegamos a la administración. Lo primero es que nos encontramos un proyecto que no tenía definido de forma clara el precio, que no tenía recursos, que estaba sin diseños en fase 3, que estaban cumpliendo siete exigencias del Departamento de Planación Nacional. En otras palabras, un proyecto trabado, un proyecto parado. Desde el primer día iniciamos una serie de trabajos, de mesas técnicas, de reuniones que hoy nos dan como resultado que estamos listos y en manos del Gobierno Nacional para iniciar el proyecto de la construcción del metro del 80. Este trabajo nos ha permitido ajustar el precio y los diseños a la demanda. El proyecto cuesta, en definitiva, 2.7 billones de pesos. La primera etapa que vamos a construir, esto también es una noticia, vamos a arrancar por la primera etapa. La Alcaldía de Medellín ha encontrado espacio fiscal para la construcción de la primera etapa, al menos del 30% que nos corresponde, el resto a la nación, lo que nos va a permitir construir la primera etapa, que tiene un costo de 1.3 billones de pesos y que saldría desde Caribe y terminaría en floresta, conectando además toda una zona de Robledo y universitaria. Este tramo va a tener, vamos a tener en este tramo entre Caribe y Floresta, tramos aéreos y tramos subterráneos de este metro del 80. Se ha cumplido con todas las exigencias del Departamento de Planeación Nacional y se ha dejado espacio para que se pueda avanzar en la construcción del tren de cercanías. Es decir, la buena noticia es que por los mismos recursos que nos iba a otorgar el Gobierno Nacional, vamos a lograr iniciar la primera etapa del metro ligero del 80, pero además vamos a poder iniciar también la primera etapa del tren de cercanías. El día miércoles el señor Presidente de la República va a venir a la ciudad, donde vamos a tener una mesa conjunta, donde le vamos a mostrar ya los resultados de todas las mesas técnicas y de todos los trabajos que permitan evidenciar que hemos cumplido todos los requisitos que tenía que cumplir la ciudad de Medellín para poder avanzar en el metro ligero del 80 y por tanto, dado que esos eran los requisitos finales que nos habían exigido, entonces vamos a poder iniciar con la construcción del COMPES para su aprobación y asimismo del aval fiscal que se requiere para poder iniciar la licitación de este megaproyecto.